Sistema de cultivo que dedica unas grandes extensiones de tierras exclusivamente o casi en su totalidad a la producción de una única especie vegetal, utilizando insumos externos, agroquímicos y fertilizantes para un crecimiento más rápido de las plantas, empobreciendo y contaminando a la naturaleza. Ahí se busca la alta productividad y la rentabilidad. Por ejemplo, para la producción de café ecológico, se han venido deforestando cantidad de hectáreas de monte de altura, que son cabeceras de los ríos y quebradas, bosque de neblina y las plantas de café que quedan allí son permanentes y no dejan que se regenere el monte. Por ejemplo, Wauquicunas, en la producción de Sachaínsic, que está de moda en estos momentos, ha hecho que muchos de nosotros sembremos este cultivo más de la cuenta. Y ahora que hay mucha producción, el precio ha bajado un montón. Ya no es rentable y ahora hay tanto que no podemos comerlo todos los días. Nos hace tanto daño. Teníamos unos cuantos tronquitos solamente para hacer nuestro, Uchikuta, lo que decía, nuestro abuelo. Empezó en el 2007, vinieron unos ingresos a incentivar para sembrar para el americano. Al final, pues, nos hemos dado cuenta que uno y otro empezaban a sembrar ya no solamente a unos cuantos, sino ya en cuartos, en media hectárea y en hectáreas también. Y al final, pues, nos hemos dado cuenta del precio, que a aquel tiempo, lo que es del 2007, pues, empezó a costar hasta 6.50. Llegó el 2008, también ya iba bajando a 5.50. Ahí, ahorita, por este tiempo, que ya estamos en el 2009, pues, solamente está ya a sol 50. En la Chaca, por decir, criamos nuestro plátano, nuestra yuca, nuestro frijol. Pero, claro, como dice el mercado, perdemos tiempo, porque yo conversando con él también, donde me informó él, cuando hablé que nos pudiera, fue, tal vez, con un poco de frijol para sembrar. Y donde él me dijo, pues, no, ahí vamos a perder tiempo, porque esta chinchilla va a dar más plata. Podemos tener plata, pero si no siembra de variedad, también va a depender todo, el dinero va a ir a pararse en los mercados. Pucha, eso no queda ahí. Sí, hay otro ejemplo. Con la expansión de la palma aceitera a la zona de Barranquita, San Martín, por el Grupo Romero, 10.000 hectáreas de monte han sido dejorestadas y destruidas. No han respetado a las comunidades que habitaban en esos territorios y las han despojado a la fuerza. Allá, cuando se quiere y nos pregunta, se pasa por el control de Enzo, pues, mejor dicho, bien, bien, ha registrado. Te preguntan si tú qué es, le conoces o no le conoces. Pues la vida, por la primera vez, cuando nos sorprende. Pucha, nunca hemos vivido así, ahora vamos a vivir controlados. Tampoco han respetado las quebradas, puquios del monte, a los animales. Pucha, han hecho una matanza de los animales que existían ahí. Ya entraban tractores, grúas, bolquetes, motos, cierras, alguien, el animal no sabía ni por dónde corre. Al final, dice, al animal lo han puesto en el medio. Y ese animal, cuando ya ha sido rodeado, dice, que ya no sabe ni por dónde ir. Pucha, los venados, dice, eran ahí como si fueran encorralados, los achobacas. Todo tipo de animales, lo que existe. ¿Qué cosas no han hecho? Pues ahí la empresa Romero. La verdad, nuestras plantas medicinas le han matado bastante. Pobre esas plantas que yo conozco de Esquerca, ahí hay cantidad de zanango. Había este ajusacha, había este maldito chirixanango. Todo tipo de medicinas había, pero ya, pues, ya se ha ido a la nada. Me han dicho, ya, le han visto como si fueran que no sirven nada. Todo ha sido destruido para sembrar la palma aceitera, de la cual se produce aceite para jabones, velas, margarinas, detergentes, cosméticos, aceite para cocinar, cremas y confitería. La verdad, en Perú no estamos solamente acostumbrados a sembrar una sola cosa. Nosotros ya sabemos a qué tiempo podemos sembrar nuestro maíz, a qué tiempo sembramos nuestro arroz, a qué tiempo sembramos mi maní, mi macho de plátano, mi palo de yuca. Nosotros buscamos para poder vivir también, para poder mantener nuestros hijos, para poder sostener nuestro diario. Eso es lo que a veces nosotros miramos, la verdad, hay empresas a veces que te vienen a decir, bueno, siembra este, ya, va a costar estas cosas. Pero la verdad, no estamos acostumbrados, pues, me han dicho, ser mandado de otras personas que son los ingenieros, la verdad, hermano, no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra costumbre, como siempre lo vivimos. Esta manera de dedicarse a un solo cultivo reduce la biodiversidad de las comunidades y se pone en peligro no solamente la biodiversidad, sino los equilibrios naturales de nuestros montes. Y las comunidades se vuelven dependientes cada vez más del mercado y de los alimentos de la industria, que nada tienen que ver con nuestra cultura alimenticia. La finalidad aquí es sembra para vender. Nosotros tenemos nuestra propia sal del monte, pues, wow, desde el año 85 se nos prohibió el consumo de nuestra sal. La sal, pues, no se ha prohibido porque, pues, que el consumo de nuestro país no lo hacía. No, no, no lo hacía. No, 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 no. No vale comer sal en bola, porque toda la gente que come sal es mantener coto segurito, me dice. Doctor, le digo, pero discúlpame, señorita, le digo, ¿cómo yo no tengo coto? Si mi padre, mi madre, en tres días que he nacido, doctor, mordiendo esas bolas de sal, doctor, ¿para qué me ha dado, doctor? Eso sale de mi boca. Para que no me amas de junto, doctor. Si tienes coto, jamás te vamos a curar. No hay problema, doctor. ¿Cómo ya tengo? Ahorita tengo, doctor, que hace 50 años, 48 años, ¿qué se ve? No tengo coto, doctor. Con eso nos obligaron a comprar la sal embolsada y dejar a ir al monte a cosechar sal. Desde 2003, nuevamente y conjuntamente con las comunidades, hemos reflexionado para seguir retornando a nuestros caminos de la sal. Nosotros, por costumbre, casamos en el monte en dos épocas al año. No es así nomás, en agosto y febrero. Yo, a Santa Rosa, me están tiempos, chay, por grupos de chicas, a veces, pichicamanta, soktamanta, chungamanta, porico, pues, familia conata, ya, na pan pan, ¿no? No es así. ¡Pu! ¡Gracias!